La cucaracha de debajo de tu nevera, por la noche, be like. Las cucarachas están evolucionando demasiado rápido. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro videazo de Total Accurate Battle Simulator, que si queréis más vídeos de esta serie, dale un likeazo a este vídeo. Y vais a ver aquí cómo hago la campaña simulación entera, utilizando las unidades más, más molonas que existen en el universo. ¿Por qué? Porque algunas de ellas las creé yo en el editor de unidades, y algunas están buenísimas. Así que nada, ¡empecemos! Estamos en Matrix haciendo aquí unas cuantas batallitas, que por cierto, ¡oh, mira! El otro día, el otro día, el otro día, me salió un vídeo relacionado de cuando hice el primer vídeo de Juan Pinche Man. Así que vamos a estrenar aquí al Juan Pinche Man, que obviamente es una peli injusta, porque Juan Pinche Man es el ser más poderoso del universo. Pero vamos a ver a Juan Pinche Man contra la Edad Media. ¡Mira! ¡Uy! ¡Puñetazos a cámara lenta! Ahí va a decir, no, no me han matado a Juan Pinche Man. Claro, aquí lo malo es que Juan Pinche Man se caiga abajo. ¡Madre! ¡Ay, ay, 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 ay! Porque si se cae abajo, se muere automáticamente. ¡Ah, ah! ¡Juan Pinche Man, cuida con él! ¡No! ¡No, no me lo hagan! ¡Mira! ¡Se queda ahí! ¡Espera que si te pillo! ¡Ay! Claro, la única forma de matármelo es que pierda el equilibrio y que se caiga abajo. ¡Oh, vaya, chaval! ¡Mira qué puñetazo! ¿Este puño? Ah, me había aparecido en pie. Digo, tiene pies de... Tiene pies de puño. Vale, pues mira, ya hemos probado aquí al Juan Pinche Man. La verdad es que, bueno, aquí tenemos... Ah, tenemos los esqueletitos. El Doom Slayer. Tenía aquí el personaje del Doom que me había hecho yo, chaval. Tenemos aquí al Doom Slayer casero. El Doom Slayer. ¡Mamá, cómprame el Doom! Tenemos el Doom en casa. El Doom en casa. Tiene un cubo. La cabeza es un cubo. Parece más Jaggernaut. ¡Eh, mira! ¡Jobititos! ¡Hostia! Ah, vale, no, no. Es el que ha disparado. Que es verdad que llevamos la escopeta esta, la doble escopeta ahí letal de la muerte. ¡Oh, y Samuráis! Vamos a ver el Doom... ¡Hostia, espérate! Claro, estos de aquí también disparan. Vale, nos han masacrado ahí porque solo... Claro, tenemos 3.400 puntos. Vamos a utilizar... Mira, gatitos. John Wick. ¡Tan, chan, chan, chan! Vamos a utilizar 8 John Wicks. Vamos a ver si los John Wicks pueden contra los mosqueteros, chaval. Este es el John Wick. El John Wick. Tenemos a John Wick en casa. Con la cabeza metida dentro del torso, chaval. Mira, mira. Claro, ¿quién tendrá más rango de tiro? ¿Los mosqueteros? ¿O mis John Wickers? ¿Están cargando? ¿Qué pasa? ¡Cara, para, 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 para! Ahí estamos. Vale, y ahora avanzan. Ay, menos mal que los mosqueteros tardan más en cargar, chaval. Tenemos aquí a los John Wicks del infierno. Porque hay algunos que han salido chinos. Porque tengo dos John Wick chinos y un chino jorobado. Tenemos a la Paloma de la Paz. ¿Qué lleva la Paloma de la Paz? ¿Lleva bastones? ¿Por qué la Paloma de la Paz? Ah, ah, es verdad. Son las mini Valkirias. Bueno, ¿qué bichos son estos? ¿Son angelitos? Angelitos raros. Para ser Paloma de la Paz, se están muriendo y están volando poco. ¿Cómo poner esqueletitos, chaval? ¿Asopo poner uno? Vale, este por lo menos puse que tuvieran un montón de coste. Claro, los otros, como te los creas tú, te pones que tengan ahí un coste. Por cierto, como de pequeño puede ser un esqueleto. Pues igual de grande que la estrella ninja que va a lanzar ahora mismo. Por cierto, parece una cucaracha. La cucaracha debajo de tu nevera por la noche, be like. Madre mía. Madre mía, la cucaracha. Madre mía, la cucaracha. Está potente. Las cucarachas están evolucionando demasiado rápido. Se va a caer el solo, se va a caer el solo, se va a caer el solo. Se va a caer, 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 se va a caer. ¡Te va a caer! ¡Mirad mal que los otros nos lo han disparado! ¿Es tan pequeño que no lo detectan como un objetivo al cual disparar? ¿Queda este que tiene la cabeza pequeña? ¿Puede ser? ¡Oh! Die esqueleto. Por cierto, tiene los huesos cada uno donde yo te diga. Está un poco raro. Está un poco raro. Era una cucaracha premium, sí. Vamos a hacer el Peacent Power. Hostia, no. O sea, voy a poner tantos que se va a laguear o cómo está el tema. ¿Esos de ahí alguno se caerá o qué? ¿No me caben tantos Peacents? ¿No caben? Vale, ya está. 183 Peacents. ¡A la... 182! Porque hay uno que no. Madre mía, claro. Estos de un palazo me tiran a un montón abajo de una. Bueno, vamos a ver. ¡Ah, espera! Hostia, cuánto tiempo sin ver al bucanero este que tiene lo del gancho ese y que los atrae y tal. Pero mira, somos tantos que estos de aquí, para cada ronda que disparen, pues no me matarán demasiado. Porque luego pasa mucho tiempo entre disparo y disparo, ¿no? Aunque, siendo que les está costando mucho tiempo matar a los ninjas estos que me los han apalizado. No, me los han apalizado. La cantidad no fue suficiente, chicos. Bueno, vamos a poner a 20.000 millones de Pogachers. Ya está. Pogachers power. Claro, aquí hay que jugar con la ventaja de la colina, de que si esperas a que sean ellos los que se asomen, pues les pegas ahí un arcazo en toda la cara. Mira, mira, mira. Conforme van llegando aquí, los Pogachers les van apochando. ¡Apochen los Pogachers! Mira cómo mola esta imagen. Una imagen muy molona. Imágenes molonas. Vale, y ahora estos de aquí disparan bastante lento. Mira cómo ha llegado hasta... Ah, vale, lo ha traído un bucanero. Y luego lo he rematado. Mira, ¿ves los Pogachers? Los Pogachers. Hay que jugar tácticos, chicos. Igual que aquí. Hay que jugar con la colinita. Aquí podemos tener... Eh, tienen aún lanzaspadas de estos ahí ultramolones. Del Renaissance. Uh, el tanque de Da Vinci. Podemos poner un tanque de Da Vinci, chaval. Que espero que no se me caiga abajo. Vamos a ver si no se nos cae abajo. Y meter unos mosqueteros por aquí. Unos siete. Ya están. Acabar los mosqueteros. Oh, qué bueno. Conforme se asoman los mosqueteros. Hostia, mira, mira. El tanque de Da Vinci. El tanque de Da Vinci. El tanque de Da Vinci. ¿Se ha quedado atascado? Que no se mueve, hombre. Mejor que no se mueva. Y el pobre Da Vinci aquí dentro. En plan de... Ah, esta wea va demasiado rápido. Pero mola porque lo que no mata el tanque de Da Vinci. Los mosqueteros. Pues acaban de darles duro. Por cierto, el rey no ha muerto. El rey se ha quedado ahí abajo. Vale, nos cargamos a los ninjas. Al tanque de Da Vinci. Puedo poner que se vea lo de la barra de vida. Mira, murió. Pero, no sé. Prefiero no ponerlo. A ver, a ver, a ver. Al rey, al rey. Los espadas, los espadas, los espadas. Los espadas. Pero hagan algo. ¿Cuánto tardan en disparar los mosqueteros? Yo también tengo ninjas. Unos cuantos. Mira, conforme se acerquen estos. Trucu, tru. Los ninjas son muy bajitos. Pues cosa mía. Los ninjas son bastante pequeñetes. Hostia, y el rey es enorme. ¿Qué estás contando? El rey es P2B. Vale, los esqueletitos estos. Nos los cargamos en un momento. El rey está como que se ha quedado ahí atascado. ¿Y no podía avanzar o qué? Nada, nos han masacrado. Ah, el Fireboard Archer también estaba muy potente. Porque estos además los manda a volar y se caerán por el barranco. Además, puedo poner varias filas de estos. Vamos a ver así. A ver, Fireboard Archers. Mira, a ver si estos se van volando y con suerte caerán en el infinito. Efectivamente, chaval. Y al rey, al rey, al rey. Mira, mira, mira. No, 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 no. Que es que huele para afuera. Por cierto, son arqueros. ¿Por qué intentan ir a melee? ¿Por qué intentan ir a...? ¡Oh, y se cayó abajo, chaval! Buenísimo. Lo malo es el tío este, el de las espadas. ¡Oh, el de las espadas ha muerto! Espérate, que ganamos. ¿Y sus ninjas? ¡Eh, sus ninjas han muerto! Solo quedan los sacerdotes y estos... ¡Ay, el rey, el rey, el rey! Pero mira, ahora lo mandamos a volar. Ahora lo mandamos a este a volar. Claro, ¿cuánto peso se supone que tiene este? Suficiente para que los fuegos artificiales no se lo lleven volando. A ver, a ver, a ver. Señor, muérase, muérase. Bueno, se va a morir, porque al final no sabe si ir para adelante o para atrás. Es que los reyes, la verdad es que los han chetado un montón y tienen una cantidad de vida brutalísima. Pero los fuegos artificiales son de estos flojitos ahí que no hacen mucho daño, no lo sé. Truco, tru, muerto. Bien. Hacemos así una piña de arqueros de hielo. Espera un momento, que estos se me van a caer abajo. Vamos a ver así. Los congelarán y se caerán. O sea, y se quedarán quietecitos. ¡Oh, oh, oh! ¡Perdió el control y se cayó por el barranco! Y este de aquí también. Buenísimo. Así por lo menos los atropelladores... ¡Y! Haz un déjà vu ahí por el barranco. Vale. Estos de aquí controladísimos. Ahora lo malo van a ser estos de aquí. Que nos van a bloquear. ¡Hostia! Algunos ataques. Es verdad, el Harl. El Harl pegaba el salto de la vida. A no ser que lo congele. Y se tropieza y se quede el sol ahí. ¡Ah! 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 ¡Hace fresquiviri! Hace fresquiviri. Por cierto, chicos. Si coges frío, no te resfrías. ¿Eh? Es curioso. Porque el resfriado es un virus. No tiene nada que ver con la temperatura. Bueno, tiene que ver que tu sistema inmune a lo mejor es un poco más flojo. Hoy las defensas de la nariz son menos potentes si hace frío. Pero realmente es un virus. Dicho, había una movida que rollo. En la Antártida, si te bañas, no te resfrías. Para empezar, te mueres. Pero no te resfrías. Porque el virus del resfriado no... A esa temperatura no sobrevive. Vale, vamos a morir. Quiero decir, estaba aquí hablando de todo un poco y procedemos a morir. Procedimos a morir. Las Valkirias hacen tiempo que no las uso. ¡Valkiria Power! Además, las Valkirias vuelan. Se me han muerto todas las Valkirias. ¡Vuela, Valkiria! ¡Vuela, vuela! El ataque de los Messi's asesinos. ¡Adelante! ¡Son hormiguitas! Los Messi's... ¿Cuántos se me han caído por el bar? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Madre mía! Los Messi's que le han pegado ahí. Han chutado a este tío y lo han mandado ahí. A la portería enemiga. Los Messi's todo lo pueden, chaval. ¡Ah, mira! Tenemos que hacer aquí el asedio y están estos tíos aquí arriba. Por cierto, este es el Harlo. O sea, que este saltará abajo. Con lo cual, por la parte del centro, podemos organizar todo nuestro Power de combate. Mira, vamos a hacer una emboscada buena. Vamos a utilizar a... Unos Piscents aquí para que esto salten contra los Piscents. Y luego, aquí detrás... Tan que no podemos. Luego, aquí detrás podemos meter a... ¿A qué metemos? Magos, arqueros, magos, blow... Blowdatter, mira. Blowdatter, poachers. Vamos a meter poachers. Que acumulen todo su potencia de disparo contra los que se acerquen ahí por la parte del centro. ¿Lo ves? Estos saltan ahí al centro. Y mientras mis poachers... ¡Chaval! ¡Eh, mirad! Hay uno de estos que ha saltado ahí para adentro. ¡No, no, 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 no! ¡No, ya! ¡Que se nos cuela! ¡Que se nos cuela! ¡Ay, ahora, ahora! No, pero van con escudo. Claro, los tíos con escudo... Bueno, la verdad es que es un escudo un poco raro. ¿Es un escudo como de corchopán o algo así? ¡Son escudos de corchopán! Se compra el escudo en los chinos y luego pasa lo que pasa. ¡Ey! Ah, el Harl puede saltar de ahí hasta ahí. ¿No? Vamos a comprobarlo. El Harl puede saltar desde ahí hasta ahí. Compruemos, Lord. Ah, no, esos no son Harls. El mío es el Harl. ¡Ah, no, no! El que salta no es el Harl, es el Berserker. El Harl es simplemente un tío muy gordo. Bueno, muy grande. Hostia, ¿eso es hielo? ¿Lo hemos hecho nosotros? ¿El Harl tenía ese poder? No recuerdo yo ese poder de los Harls. Claro, es que no juego al juego quitando el último vídeo que subía hace unos días. No lo he jugado desde hace un montonazo de tiempo. Espérate, que los Harls están... ¡Uy, Zeus! ¡A por Zeus! Está el hielo ahí. ¡Abajo! Y este... ¡Maldito hielo! ¡Pues eres tú el que ha hecho el hielo! ¡Hachazo! ¡Y hachazo! ¡Y hachazo! ¡Maldito hielo! ¡Ahí está! ¡Oh! Le dio con la culata del hacha en toda la mandíbula y se cargó a Zeus. Bueno, sí, hemos ganado. ¡Victory! ¡Victory! ¡Ah! Ahora estamos rodeados nosotros. Swordcaster. Ah, mira, tenemos aquí el invocaespadas. 6.000 puntos tenemos para un tanque, por cierto. Espérate. Tenemos para un solo tanque. Mira, primero nos cargamos a estos de aquí. ¡Tan-tan-tan-tan! 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 ¡No te caigas abajo! ¡Tan-tan-tan-tan-tan! Bueno, porque lo atropellas o le pegas un hostiazo ahí con el cañón. Por cierto, es cosa mía. Usted es el tanque con mayor maniobrabilidad de la historia. ¡No vuelques allá! Mira cómo los chafa, chaval. El tanque... El tanque está ahí súper cheto. No sé cuánta vida le queda. ¡No te caigas abajo! ¡Oh! ¡No! ¡Hostia, la balista! La balista nos ha dado duro. Vamos primero por la balista. Así le damos duro. A ver, rápido. Antes de que cargue. Antes de que cargue. ¡Abajo! Vale, la tiramos al barranco. Perfectísimo, chaval. Hemos acabado ya con la balista. Aunque nos hemos llevado algún balistazo. Porque he visto ahí que tenía una clavada ahí en todo el... No... Nos apalizan. Vale, un tanque no es suficiente aquí. Los lanzazumos de brócoli. Vamos a ver. Lanzazumos de brócoli. Nos centramos en esta parte de aquí. Que estos de aquí por lo menos se quedan... ¡Ahí va! Hostia, menudo balistazo le han metido a uno de estos. Desde el lado de allá. Vale, el Potion Seller no sé si va a ser muy bueno en esta ubicación. Creo que no va a ser nada bueno en esta ubicación el Potion Seller. No, no va a ser nada bueno. Más que nada porque se queda mirando como le pegan un escopetazo en la cara. La invasión de los Halflings. 120 Halflings. Es que claro, hubiera sido mejor que fueran todos al mismo sitio y no se separaran aquí en varios lados. Aunque quizá, 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 quizá... Este lado de aquí lo tenemos controlado, ¿no? Más que nada porque ese tío se tira solo. Fenomenal. Todos a por él, chicos. Avalancha de inanos. Eso es como lo típico de... ¿A cuántos niños de 5 años podrías apalizar? Y tú, hombre, es una pregunta rara, pero ya que lo dices, yo creo que a 20 o 30... Claro, si son más y se organizan, a lo mejor te saltan encima y te chafan. Pero a 20 o 30, yo creo que... Y tú estás hablando de apalizar 20 o 30 niños de 5 años y tú, es una pregunta que me habéis hecho vosotros. Vinicio, no te hemos hecho ninguna pregunta. Bueno, es una pregunta hipotética. Dejadme que fantasie con mis mierdas. Lo típico. Vale. Lo malo es que este tío de gala hostias o de esos nos apaliza un montón de enanos. Pero no quedan muchos enemigos, solo quedan las balistas, ¿eh? Bueno, el rey pirata que nos está masacrando a todos. Vale, el rey pirata es el que nos ha apalizado. ¡Pum! Muerto. ¿Quién queda? Ah, quedan estos que se han... ¿Se ha cargado la balista? Ah, pero este se ha quedado atrapado. ¡Ese es! ¡Ah! El balistazo. Mira, veis, le metió un balistazo. ¡No! Toda la cara. El balistazo que le ha metido es brutal. Vale, aquí estamos rodeados. Hombre, podemos meter a Godzilla. 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 Un Godzilla para cada uno. No se ha tropezado solo. No se ha caído por el barranco. No se ha caído por el barranco. El del fondo sí que se ha caído por el barranco. Aquí está. Por cierto, es como... Es John Wick disfrazado de Godzilla. Por si no lo habíais notado, es John Wick. ¡Ah! Pero está bombongoso. ¿Qué pasa? Llenaremos esto de Godzilla. ¿Será por Godzilla? A ver, antes, Godzilla. ¿Cuántos se van a caer en el primer y segundo? ¿7, 8, 9 o 10 o por ahí? Vamos a ver los Godzilla Powers. Vale, estos de aquí ya aniquilados. Hostia, ¿cuánto dura? ¿Cuánto aguanta la balista esta? ¿Cuántos Godzilla os aguanta la balista? ¿Será que se la mete por el ano? ¡Ah! Bueno, por lo menos la balista se ha caído también. ¿Y aquí qué? ¿Qué nos queda? Nos quedan John Wicks, que no se puede levantar, porque están... Están... Trocors. Igual que este se ha quedado aquí. ¡Ah! ¡No me puedo levantar! Esta es la excusa de... ¡Ay! Es que no me puedo levantar. No es que no se puede levantar nadie. Todos los que quedan se han quedado en el suelo sin poder levantarse. A ver, ve hacia allá, pero no te caigas abajo. No te caigas abajo. Victoria. Victoria. ¿Por qué? ¿Este se ha muerto al final? ¿O no era hasta el que quedaba? ¿Al final el que quedaba era otro? Hemos ganado. ¡Victoria! Impresionante. A ver, aquí yo creo que esta es la típica... Ah, es que tienen... Vale, hay que matar a los mosqueteros y luego conforme se asomen por aquí abajo, acribillarlos, o sea, arqueros. Esos ahí, estos aquí, nos cargamos a esos y luego aquí conforme se vayan asomando, arqueros a full. Vale, eso estáis muertos. A ver, no, 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 no nos hemos cargado a los estos. Oh, 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 vale, pero mira, esto está aquí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, rápido, a por el mosquetero. Hostia, los reyes, claro, los reyes igual están potentes. ¡Ay, tienen harls! ¡Tienen harls! ¡Lo cual va a estar complicado! Vale, no, hay que utilizar otra táctica. O meter un tanque. Suena, yeah. Mira cómo suena el tanque. Yeah... Y si manejo yo al... Mira, voy a manejar yo al tanque. Mira. ¡Pam! ¿Eh? ¿No es ese lado? Mira. ¡Boom! Por los aires. Mira, a todos estos de aquí. Mira, mira. ¡Boom! Además tiro y de la onda expansiva les tiro al barranco. Ok, vamos a esos de ahí. Eh, 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 eh. ¿Vienen los harls? Mira, mira, ¿los atropello ahora o qué? Mira, mira, mira. ¡Boom! ¡Y ta-ta-ta-ta-ta-na! ¡Bish! 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 Le estoy ahí con mi borra. Los atropello. ¡Oh! ¡Me han vencido! Voy a tener que utilizar los meses. ¿Los Flatterix? Vamos a utilizar los Flatterix. No pasa nada. No pasa nada. Utilizamos a el poder. ¡Madre mía! ¡El poder de Flatter! ¿Ahora qué, eh? ¡Malditos! ¿Ahora qué? Nadie contaba con que... Mira, Flatterix no puede subir. ¡No puede subir escalones! ¡No puede subir escalones! Espérate. La mayor debilidad de Flatterix. Los escalones. De un palmo como mucho de alto. Hostia, el rey aguanta unas cuantas ráfagas, eh. El rey está durito. Pero por lo menos lo mantenemos a raya. Por lo menos lo mantenemos a raya. Por eso sí. ¡Madre mía! Mira la cantidad de vida que tienen los reyes y los carros, eh. Y ahora solo queda este. ¿Ahora no? ¿Quién queda? Ah, este. ¡Madre mía! El Flat Power. Mira. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, nan, nan, nan! ¡Chan, chan, chan, chan! De distancia tienen a estos arqueros de aquí. Y luego un poco más de distancia. Esto creo que con arqueros sí que nos lo podemos cargar. Todos aquí además en el mismo lado. Esto está aquí. Algunos ya se han caído solos. Sí, porque están, no están mongers y se caen solos. Buenísimo. Vale, ahora lo malo va a ser la muerte. Vamos a conseguir parar a la muerte. Porque la muerte esa empieza a sacar ahí los palitos esos, los tentáculos del infierno. Rápido, 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 rápido. Oh, vale. Lo malo es que cuando muere hace un agujero negro. Mira. No me ha pillado el agujero negro. Bueno. No sabía yo que la muerte era Optimus Prime. Y ahora estos de aquí pueden esquivar algunos, pero no todos. Oh, en la rodilla. Yo era un aventurero como tú. Este a base de arqueros puede estar guay. Porque hay muchos sitios cerrados conforme se asomen por una puerta. ¿O qué? ¿Será otro arquero power? ¿O qué? Porque aquí el tanque no va a poder avanzar, ¿no? Vale. Vale, eso estáis muertos. Mira. Les damos, les damos, les damos, les damos, les damos. ¡No les damos! ¡Apunten un poquito más alto! ¡No me sean! ¡Ah! Hostia. ¿De dónde hay para el...? ¡No, no, 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 no! ¡El rey! ¡El pirate King! ¡El rey pirata! ¡Eh! ¡No lo hemos cargado! ¡No lo hemos cargado! Vale, aquel de allá, dale... Ahí está el tobillo y muerto. Y ahora avanzamos todos. Mira. ¡Avanzando al castillo! El asedio infernal. Y ahora lo malo del asedio que lo he dicho. Es bueno porque son sitios cerrados. Pues a lo mejor es malo porque justo nos pillamos en la esquina. Y en la esquina a lo mejor se complica la cosa. Ese disparo a la pared ha sido... ¡Tremebundo disparo a la pared! ¡Hemos ganado! ¡Catapultas! Vale, catapultas. Lo bueno es que podemos usar un montón de piscens. Porque podrán matar a unos piscens, pero no a todos. Los distribuimos por todo el mapa. La táctica del caos. Que se dice. Y podrán matar a muchos, pero no a todos. Espero, espero. Mira, mira, mira. Así. ¡Tachachá! ¡La, la, 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 la! ¡Aaah! ¡Y voló! ¡Dios mío! ¡Esa catapulta era Spiderman! Tú ves, no pueden con todos, chaval. No podéis... Bueno, espérate que... No, que se me acumulan todos ahí. Ahora un disparo me van a aniquilar. ¡Ah! ¡Pasen! No hagan como los virus ahí contra el Dr. Barnes. Que se juntan todos y no pueden pasar. Ha salido uno volando por allá. ¿Por qué? ¡Ahora! Hemos pasado la compuerta, chicos. Ahora sí ya. Catapulta muerta. Catapulta. Catapulta. Ahí estamos, chaval. Este es el que... Ah, estos son los vampiros. Esos son... Vampiro es ítem. Los vampiros. Mamut que se queda aquí atascado. Mira, dos mamuts. Conforme avancen por aquí... Creo que no se me quede atascado. O sea... Van todos en línea y el mamut de una los aniquila. No, no, no. Han pasado. Hostia, me han matado. No, me lo matan. No me chupen la sangre del mamut. No me chupen al mamut. Ay, no me chupen al mamut. Ay, no. No, 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 no. Mira, el tanque se quedó atascado, chaval. No puede disparar. Qué bueno. Qué bueno. No, se lo comió de pechito. Vamos a utilizar alguno que no hayamos utilizado todavía. Mira, swordcasters. Los ponemos aquí conforme... Mira, y conforme vengan... Conforme vengan... El swordcaster los aniquila, ¿no? ¿O qué? O resulta que no. Resulta que no. Resulta que no. Resulta que solo queda uno. Y las bolas de cañones tan duras. Esto, el que lanza dinamitas. Y desde aquí arriba, chaval Dos campers, chaval Y luego aquí Vamos a ver Mira, 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 de camper power, chaval Dos camper powers ¿Ahora qué? No se tiren abajo Dinamita, dinamita, dinamita Mira esta dinamita, qué buena ¿Eh? ¿No la ha matado de una? ¿No la ha matado de una? Mira, 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 mira ¡Señor, lanza un poco más fuerte! ¡Ah! ¡Eh, que no se ha muerto el mismo! Muy buena esa Pero la dinamita, ¿pero dónde lanzan la dinamita? Malditos Lancen bien A ver, quedo yo, ¿no? Dinamita Ah, que solo tienen uno de dinamita cada vez ¡Ay! Me caí No, 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 no Solo tienen uno de dinamita Solo tienen uno de dinamita, vale Es que no tienen tanta dinamita como yo pensaba Claro, claro, amigo El gunslinger y hacemos una lluvia de muerte y destrucción Este hacía que cayeran balas desde el cielo Vamos a ver las balas desde el cielo Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Que lluevan balas It's raining balas It's raining balas Ahí estamos No era el más listo de clase 4.000 puntos, artemisa, el gigante del árbol Vamos a probar un gigante del árbol Balista Uh, qué bueno, chaval Qué arbolazo No, se me ha caído abajo, vale, ya no sale Porque tiene que dar toda la vuelta Por lo menos mata la balista, mata la balista Que es la que te va a meter un balistazo en el soback El soback, o no Vale, este es demasiado, demasiado Eh, uh, Ger, uh, Ger está Uh, Gatling, uh, Gatlingan Vengan a mí Vengan a mí Uh, puedo poner dos solo Este es el que empieza a disparar cada vez más rápido Vale, voy a poner un Gatlingan Que Gatlingan Que voy a controlar yo Y luego Vamos a poner por aquí Raptor Mira, Raptor Eh, Raptor Rider El Raptor Riders Yo controlo a este Y me pongo a disparar a la de ya ¿Por qué no dispara? Estoy A ver, tengo que ir disparando Vale Y cada vez dispara más rápido Cada vez dispara más rápido Cada vez dispara más rápido Chaval, chaval, chaval Asómate Es que si dejo de disparar Lo dispararé más despacio Señor, maldito quiere morirse Que no se muere Estaba cansando ya El autoclique Es verdad Tanquéame esta Y unos piscents aquí Pues para distraer al personal Vale ¡Adiós! ¡Ese no es justo! Vale, ahora aquí los atropellamos Los amiquilamos Les disparamos No hay ninguno de estos que sea a distancia No, se ha quedado atascado Que sí me he quedado atascado Quítatelos de agua No Vamos a llenar el círculo No me caben tantos piscents No me caben tantos piscents Literalmente no me caben Sí, ya está justo 216 piscents ¡El coliseo! Chaval El coliseo romano El coliseo Vale, ¿podremos con ellos o qué? No, el hard creo que me los va a... El hard me los masacra Claro, es que hace barridos Malditos barridos No, vamos a morir Venimos Vale, aquí tendría que poner De las unidades Alguna de las unidades secretas A ver, las secretas que tenemos aquí Taekwondo El Shouter Executioner El Choconu El Choconu Volanchain Jester Teacher Raptor ¿Raptors? Tan 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 Hombre, igual es mejor Que vayan todos juntitos Mira los raptors Chaval ¡Ataquen! En Jurassic Park Son unas figuras Aquí Aquí no Aquí son Aquí no están tan Aquí no están tan chetos En Jurassic Park eran más potentes Sensei Un sensei Mira, lo ponemos aquí Protegido por hoplitas Venga, pues Ahí está Sensei protegido por hoplitas La verdad es que el... Hostia La verdad es que el sensei La verdad es que el sensei La verdad es que el sensei A ver quién se acerca al sensei Claro, si no hay ninguno de ellos Que vaya a distancia ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No, aguanta ¡Ay, Artemisa! Artemisa y... Artemisa y vistes Para proteger Estos que vayan Que vayan ralentizándolos Que vayan ralentizando aquí a la peña Y mientras Artemisa Que se ponga a disparar Como una loca ¿No? ¿Ya se han cargado Los piscens? Artemisa ha muerto ya Pero no Basura Basura Se puede conseguir Atropello a estos Y ahora Me vuelvo por aquí Le voy dando Le voy dando con el palo Voy dando con el palo Oye 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 Métete 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 mátate Para adentro Había conseguido Empujarlo ahí para abajo El vicio gun Tenemos aquí a vicio gun Solo podemos poner estos Más que suficiente Quizá demasiado Pero disparad ¿Por qué no vuelven a disparar? Tardan bastante en cargar Tardan bastante en cargar Ahí está, ahí está, ahí está Buenísimos Sí Potente, está potente Está potente Está potente Firewall Archers Que estos además Si los mandan a volar Y se caen ahí por el barranco Fenomenal Ay, 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 ay Menos mal que las guachas No han matado demasiado Menos mal que las guachas No han matado demasiado Pero, 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 pero Pero sí, pero sí, pero sí Pero adiós Ninjas Los separamos Para que las guachas No 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 Nos los aniquilen de una Espérate Me he equivocado Botón A ver Truco, truco, truco ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Y! Casi vuelve a entrar No, si vuelve a entrar Lo que ha hecho La jugada maestra La jugada maestra Solo me quedan dos Solo me quedan dos Me quedan tres Me quedan dos Me quedan dos Me queda uno ¡Aaah! ¡No te salvas, güey! No se salva, güey Arqueros normales Aquí en la posición elevada Más estos de aquí En la posición rebajada ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, estos de aquí Bueno De los que me las esquivan Ya me he cargado unos cuantos Unos cuantos demasiado Por lo menos Las guachas me aniquilan, ¿eh? ¡Oh, oh! Espérate, espérate, espérate Mira, 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 mira Estos de aquí nos los cargamos ¡Oh! Nos la pasamos Esta nos la pasamos Solo quedan las guachas Solo quedan las guachas Solo quedan las guachas Que además Desde ahí no pueden dispararme Porque se les pasarán por arriba ¡Oh! Efectivamente Truco Y truco ¡Ahí estamos! ¡Arquero power! Super Boxer son 10.000 puntos Tened en cuenta que los puntos están limitados ¡Eh! Nos hemos pasado la campaña simulasao Pues nada, hasta aquí va a llegar este vídeo Pues nada, si queréis más Dadle un likeazo Para que hagamos otra campaña O batallas custom que os apetezcan Así que nada Dadle un likeazo Suscribiros para no perder los futuros vídeos Por aquí tendréis algún vídeo recomendado Que seguro que os encanta Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Oh yeah!